Aquí TV presenta un boletín informativo. Gracias por continuar con nosotros. Seis funcionarios públicos del municipio de Bolleros en La Habana, Cuba, fueron condenados entre uno y diez años de cárcel por un desfalco de más de 390 mil dólares entre el 2012 y 2014, así informó hoy un diario oficial, Granma. Continúe con nosotros y manténgase en sintonía con Aquí TV, Canal 16. Aquí TV presentó un boletín informativo. ¡Suscríbete al canal!